en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vénganos en tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día no le perdonan nuestras deudas y nosotros perdamos nuestras deudas donde descarga la tentación librando del mal amén salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita en toda la mujer bendito el fruto de ti entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita en toda la mujer bendito el fruto de ti entre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita en toda la mujer bendito el fruto de ti entre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san miguel arcángel defiéndonos en la batalla de nuestro amparo contra la perversidad y asesanzas del demonio reprímale dios humildemente nos suplicamos y tu príncia milisa celestial arroja a satanás al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que van a por el mundo para la perdición de las almas amén nombre del padre el hijo del espíritu santo amén este vídeo tiene como objetivo seguir con el tema de la catequesis pero antes quiero pues agradecerles y pedirles que ojalá traten de a ver el vídeo hasta el final para que colaboren con el tiempo de el vídeo y además para que pues sepan que lo que se dice dios les pague por esa intención también quiero hablarles ustedes saben ya muy claro de que la iglesia está llevando está sufriendo un proceso de transición hacia llevarla a acomodar a la religión global de la onu y esto es de verdad la gente piensa que esto es mentira que eso yo no sé si es que lo entienden o es que le miran a uno la cara de no sé qué porque no creen en nada resulta que que por lo cual en esa transición nosotros no debemos escandalizarnos ya de nada hace tres días salió una noticia de que en guadalajara méxico por primera vez supuestamente en toda la iglesia a nivel mundial es la primera vez que le cambian a un niño que nació niño y fue bautizado como niño le cambian el nombre ahora en el despacho parroquial por nombre de niña entonces qué quiere decir que con eso ya oficialmente entró ya todo lo la transexualidad a la iglesia ya a los niños un niño se cambia por ejemplo en españa que ahorita dicen que dura 15 minutos el proceso de un hombre cambiarse a mujer ponerse nombre de mujer en la notaría y todo eso pues imagino que ahora ya en los despachos parroquiales también el que se llamaba antonieta pues ahora se llama lucho y el que se llamaba lucho se llamará antonieta y así por el estilo o sea todo como dice dice la reina hombre con hombre mujer con mujer y viceversa entonces lo más chistoso es que salieron un presbítero no sé si era su repítero o era un obispo pero estaba vestido pues a lo a lo moderno y este señor dice que habló inclusive de que en el semanario de la parroquia que se llama así semanario el semanario de la diócesis perdón una señora llamada en san gutiérrez sacó un artículo sobre favoreciendo la transexualidad sobre a favor de los transexuales en el diario de la parroquia de la diócesis y él dice que lo que me enerva es que dice que que quién sabe que por qué se ha colado el artículo que eso fue que no lo no revisaron bien y que no sé qué mire no nos dejemos engañar no seamos bobitos ustedes saben que todo eso está planeado mire yo cuando voy a sacar una estampa le echo cabeza a ver qué es lo que tiene que decir la estampa qué imagen tiene que llevar eso no es que la voy a imprimir ahí porque 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 lo que quiera lo que quiera a lo loco como a lo loco eso tiene un proceso y así pasa con todos los cualquier persona que imprime un libro una tarjeta de presentación usted sabe muy bien que eso se sepan que piensa que que es lo que yo quiero decirle a la gente ahora cuando una diócesis saca un semanario y permite que entre un artículo a favor del transexualismo venga un clérigo a decir que que eso se coló ahí por 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 la por la hendidura y no por la puerta por favor eso todo eso está a favor de de la agenda global y eso eso está con el apoyo del obispo y de todos los curas y de todos los de los de los de los seminaristas y todo o sea no se dejen engañar esto la iglesia va hacia la famosa transición y y eso lo que hay que bajarse de eso bájese de ese bus ese bus va para el precipicio ya que si quieren seguir ahí montados allá duerman ahí echen sus sueñitos y cuando se den cuenta mire van a estar en el infierno por no aterrizar entonces no se dejen engañar no se dejen engañar esto está todo planeado como decía en ese programa de chistes fríamente calculado esto no piensen ustedes que es ay sí fue que se escapó no no se dejen tratar como retrasados mentales por amor a jesucristo que el señor dice ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes señor no nos manda a ser tontos ni mucho menos ser bobos ahí dejarse guiar como borregos que lo llevan un poco para un lado y otro para otro lado acuérdense lo que decíamos se decía en mi vídeo anterior aferrados a la roca que es cristo y rechazar toda doctrina perversa porque el mismo señor lo dijo guárdense los falsos profetas y san pablo dice si un ángel viene a enseñar una doctrina no lo sigan un ángel con mitra con báculo con tiara con ornamentos con con hábito de religioso de religiosa con cátedra de profesor no sé qué si viene a enseñar un nuevo credo una nueva moral una nueva religión ábrase porque esto no sirve hermanos toca tomar actitudes radicales eso es lo que quería decirles y también pues ahora ahora sí empezamos la parte del catecismo no vayan a pensar que el tiempo que dedicamos a escuchar a escuchar estas pláticas de sobre el catecismo es perdera de tiempo precisamente la consecuencia de que la gente en este momento esté tan terriblemente apática tan terriblemente cerrada a las cosas de dios a las cosas de la verdad y estén siguiendo directrices completamente venenosas y contrarias a lo que cristo dejó es por la ignorancia del catecismo si la gente toda supiera el catecismo la iglesia tendría otra suerte pero lo que no hay sino ignorancia y fialdad al aprender los principios religiosos por eso tenemos como consecuencia que ya el mismísimo demonio aplastado en el altar y la gente aplaudiendo y bailando y aquí no pasa nada estamos peor que sodoma y gomorra peor me decía ayer un señor padres que estamos como en sodoma y gomorra le digo estamos peor porque cuando dios destruyó a sodoma y gomorra esa gente no había él no había derramado su sangre él no había sufrido todos los tormentos espantosos del calvario ahora nosotros tenemos toda ese 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 limpiador ese purificador que es la sangre infinitamente clemente infinitamente santa infinitamente poderosa de jesucristo nuestro señor y vivimos anegados en la piélago de todas las inmundicias de toda la depravación ahora estamos peor que sodoma y gomorra por eso el señor que sodoma y gomorra se la han tratado con más caridad con más con más benevolencia que esta generación perversa y depravada por favor abramos los ojos y despertemos de este letargo porque realmente estamos remal sabemos que dios creó al hombre para conocerle amarle y servirle en esta vida y después verle y gozar eternamente en el cielo como podemos conocer amar y servir a dios sabiendo cuatro cosas que son lo que debemos creer orar hacer y recibir como sabemos lo que debemos creer sabiendo lo que se refiere el credo lo que se refiere al credo sabiendo el credo y los dogmas revelados por dios a la iglesia como sabemos lo que debemos orar sabiendo el padre nuestro y las oraciones que nos enseña la nuestra madre la iglesia como sabemos lo que debemos hacer sabiendo los mandamientos de la ley de dios que son diez los mandamientos de la iglesia que son cinco y las catorce obras de misericordia como sabemos lo que debemos recibir sabiendo lo que se refiere a los siete sacramentos y a la gracia donde encontramos la que el cristiano de creer orar hacer recibir en el catecismo entonces de qué trata el catecismo primero la fe segundo el perdón primero la fe y el credo segundo la oración tercero los mandamientos cuarto la gracia y de los sacramentos y sabemos que es necesario practicar la doctrina cristiana porque si no no podemos conseguir el fin para el cual dios nos ha creado que es ir al cielo no podemos ir al cielo si no sabemos cómo llegar ni qué medios utilizar ni nada bueno entonces empezamos ahora sí la primera parte de la doctrina cristiana del credo en general ya es la primera parte del catecismo acuerde son cuatro partes lo que hay que creer lo que hay que orar lo que hay que hacer lo que hay que recibir qué cosa es el credo el credo es el símbolo o compendio de la fe quien formó el credo el que luego formaron los apóstoles para que formaron que los apóstoles para instruirnos en la santa fe de cristo y nosotros para que decimos el credo nosotros decimos el credo para confesar la misma fe de los apóstoles y afirmarnos más en ella pues no basta creer interiormente sino que es necesario confesar este ambiente lo que creemos qué cosas son las que creemos y confesamos como cristianos las cosas que creemos y confesamos como cristianos son las que cree confiesa la santa madre iglesia católica apostólica y romana y que lo que nosotros y la iglesia creemos y confesamos lo que la iglesia y nosotros creemos y confesamos son los artículos de fe que son los artículos los artículos son misterios principales de la santa doctrina cristiana donde se encuentra el cristiano donde encuentra el cristiano los artículos de la fe los encuentra en el símbolo de los apóstoles que se nos enseña la santa madre iglesia para que son artículos de la fe para darnos noticia clara de dios nuestro señor y de jesucristo nuestro redentor alguna autoridad en la tierra puede cambiar algunos de los artículos del credo que fueron formulados por los apóstoles ninguna autoridad sobre la tierra puede cambiar las fórmulas o artículos del credo porque éstas fueron escritas precisamente para que no sufrieran cambios a través del tiempo y así permanecieran hasta el fin del mundo eso es lo que se llama pues el legado mantener legado entonces vamos a hacer una pequeña exposición de esto de este punto qué cosa es el credo es el símbolo o compendio de la fe si nosotros nosotros sabemos que es un compendio un compendio es una reunión que explica varias cosas pero está en un conjunto sea por ejemplo un compendio de cocina pues que va a enseñar pues varias recetas para hacer postres una parte para hacer sopas otra parte para hacer preparar pollo no sé eso es un compendio de cocina un compendio de una reunión de de fórmulas para hacer cosas para la mesa un compendio sobre muebles entonces me va a explicar en la parte sobre lo que es un sofá lo otro me va a explicar sobre lo que es una mesa un escritorio etcétera etcétera eso son los famosos eso es un compendio es una reunión de algo de varias varias cosas varias definiciones de referentes a una materia en el caso del credo es un compendio de la fe nosotros no podemos buscar en el credo explicaciones de ciencia no podemos explicar y buscar explicaciones de de mecánica de geografía de geología no lo que debemos buscar en el credo es el compendio o reunión de la de los de los elementos de la fe de las explicaciones respecto a la fe lo que tiene que ver con nuestra santísima fe y acuérdense que la fe es una virtud sobrenatural acuérdense con tres virtudes las teologales la fe la esperanza y la fe está dentro de ese contexto teológico que la fe viene de dios y en el credo se me explica esta fe quien formó el credo el que lo formaron los apóstoles por eso precisamente es que es tan importante como dice san paulo me alegro que en todo me sigáis lo que yo os digo ya que yo sigo a cristo si nosotros seguimos a los apóstoles pues estamos siguiendo al clementísimo señor y rey nuestro jesucristo porque ellos fueron los inmediatos predicadores y maestros de toda la lo que vivió la divina persona del rey nuestro señor en sus 33 años en esta vida entonces por eso el credo tiene tanta autoridad porque es tomado directamente de personas que recibieron la autoridad para enseñar acuerde lo que dice el señor a los apóstoles y enseñar a todas las naciones entonces por eso el credo tiene tanta importancia es algo verdaderamente lapidario para nuestra nuestra salvación porque porque viene directamente de cristo a través de los apóstoles si nosotros somos fieles a cristo somos fieles a los apóstoles y somos fieles a los apóstoles vamos a ser fieles a cristo entonces de ahí precisamente que debemos es conservar con delicadeza esa esa instrucción de los misterios de nuestra fe que están en el credo formulados o expresados y escritos para transmisión por los apóstoles y para que ellos formaron eso pues para darnos como les digo instrucción luces y enseñanzas y para que no seamos como borregos guiados para allá guiados para acá eche para atrás eche para adelante eso no más tarde no mantener esa estabilidad en la instrucción vea que si toda la gente hoy en día supiera las verdades del credo de una manera nítida y de una manera sobrenatural sabiendo que es eso es palabra de dios porque vienen los apóstoles los apóstoles no sufriríamos estas consecuencias tan aberrantes esta esta mezclas con dioses paganos esta esta degradación en la moralidad no afectaría absolutamente nada pero como ya nadie si saben el credo lo repiten como loros como guacamayas sin saber absolutamente qué significa nada pues entonces están diciendo que creó en dios padre todo lo sacado hacia la tierra y están con la pachamama en el altar está o sea es es una cosa de locos sinceramente de locos no tiene sentido todo esto dice y nosotros para que decimos el credo nosotros decimos el credo para confesar la misma fe de los apóstoles démonos cuenta que si nosotros confesamos la fe de los apóstoles nos vamos a afirmar más en la fe de jesucristo porque jesucristo como se llama al apóstol verdadero se llama alter cristo entonces san pablo por ejemplo es alter cristo es otro cristo guardando las proporciones pero si nosotros somos fieles a los apóstoles como ya les repetí que san pablo dice que seáis fieles a mi enseñanza porque yo la aprendí de jesucristo y cristo lo aprendió del padre si hay una sucesión acuérdense no es cosecha individual no es lo que yo pienso por eso ustedes también tienen que aprender a que cuando les pregunte algo referente a la fe no es lo que ustedes piensen señores es lo que la iglesia ha enseñado yo ya les he dicho en un vídeo a mí me preguntan padre y usted qué piensa del infierno tiene lo que yo pienso en el infierno de lo que la iglesia me enseña yo tengo que enseñar y predicar lo que la iglesia me enseña entonces por eso es tan importante aprender hermanos qué es lo que la iglesia enseña por ejemplo las imágenes un protestante dice eso es un ídolo usted tiene que saber qué es lo que enseña la iglesia sobre las imágenes pero sabe que hace la ignorante el ignorante llega un protestante a su casa le toca la puerta y de una imagen del sagrado corazón dice eso es un demonio echó a la basura ese y que hace el tonto va y coge el cuadrito y lo bota a la basura porque el protestante vino le dijo o sea esto que tiene que qué cosa es o sea que entonces para qué no tiene una identidad no tiene un fundamento o sea se deja llegar llevar de de todas las corrientes de todos los aires por favor entonces para afirmar nomás en la fe de los apóstoles que la misma fe del rey señor jesucristo pues no basta creer interiormente hermano no basta solamente decir somos católicos y volviendo a las imágenes y en sus casas no hay ni un crucifijo no hay una imagen de la santísima virgen no hay una imagen de san miguel alcalde nada no hay una santa cruz o sea no basta decir que aquí este es un hogar católico nosotros tenemos que demostrar tratar de llevar la santa cruz bajo el pecho o sobre el pecho como sea pero pues no 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 tenemos que mostrar exteriormente la fe que profesamos no andar como los demás y andan haciendo profesión hablando de las imágenes por favor tengan cuidado con esas imágenes modernas que son deformes por favor dios no no es deforme dios la suma perfección todo lo que sea deformado todo lo que sea como abombonado eso no no es de dios eso no sirve hay que buscar las imágenes alguna vez si dios me da vida voy a hacer un vídeo sobre las imágenes para que no 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 compren cualquier esperpento que porque es una imagen que supuestamente de jesús de la virgen pregunta que es una cosa que da es repugnancia mirar eso no sirve entonces no basta creer interiormente sino que es necesario confesar exteriormente lo que creemos llega yo llego y le pregunto a alguien usted es católico y para qué y para qué quiere saber en lugar de decir sí señor yo soy católico que se le ofrece a mí me preguntan usted sabe rote si yo voy a rote que se le ofrece que quiere a eso eso no tiene nada nada de particular yo con eso no estoy dando datos personal y nada si ustedes preguntan usted católico y señor yo el católico que se le ofrecen que puedo servirle no pero no y usted para que quiera ver y usted para que no eso quiere decir que ya no hay ningún catolicismo nosotros debemos como dice san pablo estar atentos a afirmar nuestra fe en cualquier momento acuérdense no basta creer interiormente sino que es necesario confesar exteriormente lo que creemos así como una persona que dice malas palabras y se hace alrededor de unos niños se hacen alrededor escuchan esos niños aprenden a malas palabras así lo que hablamos de las cosas de dios delante de los demás y damos testimonio hacia esas personas adultas y pequeñas se les pega lo que lo que uno habla porque como quien dice dime con quién cómo hablas y te diré con quién como bueno dime qué confía que cómo hablas y te diré con quién andas algo así bueno de todas maneras basta no vas a confesar exteriormente e interiormente sino exteriormente lo que creemos bueno y qué es las cosas que nosotros creemos y confesamos como cristianos por las cosas que creemos y confesamos como cristianos es lo que confrece confiesa y cree la santa madre iglesia católica cosas que de uno por ejemplo el caso cuando el papa juan pablo segundo estuvo en méxico y allá recibió unos ramazos en la cabeza con humo de las chamanas allá de las brujas de allá para para que para sacarle los demonios o sea todo eso son catequesis que veía yo en esta ciudad tal vez no se lo había comentado en un vídeo que en una casa de brujería tenían precisamente al papa juan pablo segundo ahí asentado recibiendo la foto tiene la voto en ampliada de juan pablo segundo recibiendo allá los ramazos de la bruja de la chamana para que eso es publicidad eso era para que para bajarle la guardia a la gente católica diciendo mire si su santo papa juan pablo segundo aceptaba los los ramazos de la bruja quién es usted para que no venga a recibirlo entonces de ahí precisamente que esas cosas nosotros si tenemos una formación católica si sabemos que es el credo sabemos que eso es malo porque eso está prohibido por la ley de dios y así un ángel así un papa así una religiosa así el que sea venga a querer embutirnos eso pues decimos no señora es que yo soy católico yo no puedo hacer eso a pero es que el papa no yo no estoy con el papa si él está aceptando la brujería si está aceptando dioses paganos no estoy con la pachamama yo soy de la santísima trinidad por favor eso no es ningún delito yo ser o no ser o soy católico o soy o soy pachamámico pero no se pongan a jugar a las dos cartas que porquería eso de la de ahorita lo del crislán judaísmo islamismo y catolicismo es quien dijo que existía que soy católico si no le gusta yo que puedo hacer esa es mi fe y por ahora no pienso cambiarla y si dios me da la gracia moriré con esa fe y no me interesa ahora si es que no le gusta la fe católica teniendo conocimiento suficiente de ella y no le gusta pues ahí sí vaya donde le venga a la cabeza pero pero si yo soy católico y sé que amo a jesucristo y para mí es es lo único puro y santo que ha habido sobre la tierra pues yo porque voy a andar por favor cometiendo adulterio no seamos adúlteros nuestro corazón nuestra alma nuestro pensamiento nuestro entendimiento es de jesucristo que nos conquistó y nos agarró nos nos agarró para él con su preciosísima sangre con ese acto de amor infinito sobre el área de la cruz no nos pongamos a ser adúlteros dios mío echen fuera a todos esos ídolos todas esas cosas abominables defendamos nuestra fe no estamos atacando a nadie simplemente que yo soy católico yo soy católico no creo sino en las antimateria yo no creo más nada creo en lo que la iglesia ha enseñado a través de como le digo lo que es el credo lo que son las verdades de la fe ábranse lo demás fuera 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 dejen de hablar no sean adúlteros que el adulterio produce putrefacción y muerte en el alma es lo que nosotros creemos y confesamos en lo que los artículos de la del credo que es un artículo un artículo ustedes saben que es un artículo es una parte o un artículo o sea que nosotros la mano tiene articulaciones los dedos se pueden mover precisamente porque tienen unas coyunturas y se mueven así pasa con el credo el credo está unido pero tiene artículos tiene tiene se puede son parte son son parte de un todo pero son independientes eso se llaman los artículos como las articulaciones de la fe cuáles son pescada cada cada afirmación de dogmática de del compuesto de la fe entonces esto la fe se encuentra en los artículos de del credo los artículos del quedo bueno y para qué son los artículos para que son cada por ejemplo el primer artículo creo en dios para estar fuera de la tierra para que es dice los artículos de la fe son para dar noticia clara de dios nuestro señor de su santísimo hijo de su cristo redentor nuestro y ahí viene la otra pregunta alguna autoridad sobre la tierra puede cambiar las fórmulas o artículos del credo alguna persona puede llegar a cambiar un artículo el credo pues ninguna porque acuérdense que lo que dice san paulo si un ángel viene enseñar una nueva doctrina no le sigáis además entendía entiendan hermanos que si si la si los apóstoles hubieran querido y si jesucristo hubiera creído que querido que cada diez años que cada quinientos años cambiáramos el credo pues para que iba a dejar credo para que precisamente por eso el credo es obra del señor jesucristo porque a través de del espíritu santo iluminó a los apóstoles para que dejaran el credo entonces el credo viene de dios eso no es una cosa inventada es una cosa revelada por dios a través de sus instrumentos que fueron los santos apóstoles ahora dios lo de dios permite que su cristo dios y hombre verdadero permite que se arme el credo que los apóstoles lo ordena que hagan el credo para que nosotros vayamos marchando siempre por el mismo camino para que no cojamos a otros lados después vamos a ver cómo varios santos también trataron y concilió de de explicarnos mejor y entonces aparecen otros credos que eso ya o sea lo mismo el no credo pero explicado de varias maneras y ya después vamos a ver cuántas maneras nosotros tenemos de profesar nuestra santa fe católica los artículos del credo entonces ojalá que les sirva de algo a mí me sirve me sirve mucho cuando hago los vídeos porque me ayuda a repetir e inclusive como les digo a veces a veces no siempre lo escucho una o dos veces el vídeo para para que para para reforzar y para y para y me sirve espiritualmente para construcción espiritual para la edificación espiritual entonces allá ustedes y dios a los que dios les ha dado la humildad de llegar hasta el final del vídeo acuérdense que son mis privilegiados en la celebración del santo sacrificio a la misa y bueno pues les pido pues esa fidelidad siempre me olvida traer la estola para la bendición pero deben tener compasión porque usted sabe que todo pasa vamos a hacer la bendición qué significa eso nuestro auxilio está en nombre del señor que hizo el cielo la tierra dominic saudi racionamia el señor escucha mi oración el clamor me usa te venia y llega a ti mi clamor y benedica vos benedica te a vosotros benedica vos omnipotente deus omnipotente misericordóminos omnipotente y misericordioso señor padre y espíritu santo esa es la bendición empezamos adyutorio nuestro nombre dominico y fe de chichelo meterla dominic saudi racionamia el tomo santo te venia benedicamos dominio de gracia benedica vos omnipotente misericordóminos pater es filius espíritu santus amén que en todo dios no señor sea glorificado